Farruko de Javier Reggaetón por la música cristiana El cantante puertorriqueño Carlos Efraín Reyes Rosado, más conocido como Farruko, admite que la música religiosa forma parte de su proyecto de vida. El artista de música urbana habló sobre sus planes a futuro en una entrevista con Astrid Rivera del programa Despierta América. Ahí confesó que ha grabado algunas canciones y que solo está esperando que llegue el momento para dar ese paso, que considera importante en su vida. Tengo canciones grabadas que no las he lanzado porque estoy esperando el momento. Solo Dios sabe cuándo será el momento, pero nunca voy a descartar esa idea. Es algo que tengo plasmado en mi corazón que siempre está ahí, expresó. Hace algunos meses, Farruko fue visto cantando música cristiana junto al pastor y cantante Samuel Hernández. Cabe destacar que Farruko ha tenido colaboración con Manny Montes, destacado cantante de música urbana cristiana en la canción Conoce la Historia. Dicen que soy un hipócrita porque en ocasiones hablo de Dios, porque sé de las palabras, pero canto reggaetón. No me hables de moral, mucho menos de hipocresía, porque joder a un discípulo, pero vendió al Mesías. Entonces dicen que mi música es... Es de mucha bendición saber de que Farruko esté buscando de Dios. Esperamos que ese llamado pueda ser cumplido en el tiempo perfecto de Dios. ¡Gracias!